Las mujeres no son de nadie, papá. ¿No se las sabe o se las enseño, o qué? Esta vez voy a hablar con mi familia y les voy a contar que vivo con mi novio gay. Yo soy Juan Sáñez, para servirte. Porque de nada me sirve que sea tan inteligente si es tan feo. Ser mujer es una mierda. Eso es lo que quieres, ¿no, Marcela? Que nos mantemos perfecto. Estás a punto de lograrlo. Tú sabes perfectamente que soy un hombre de palabra, Jesús. ¡Es el mejor momento de nuestra vida! ¿Sabes por qué acabo cuatro metros bajo tierra? Negro, por amor. Usted no me diga cómo cuidar a mi mujer. Entonces, cuídela bien. La raya no es un buen amigo para pensar. ¡Multia! Que revisen las cámaras de seguridad del sector. En este mundo nadie es inocente. Nadie manda. Medión eswatch de seguro. ¡Cuáles las cámaras de seguridad del sector. ¡Azuela! Nos vemos.